Música Loma San Jerónimo desde el 2011 recibió la nominación vía ordenanza municipal y después de la Senatur como sitio de interés turístico dentro de la ciudad de Asunción. Música Este es un lugar de familia, las familias ofrecen sus espacios, acá no hay nada muy programado, muy suntuoso, es lo que hay en casa, sobre todo eso, que vengan a sentirse cómodos y preparar diferentes opciones de recreación. Pueden venir a ver el mirador, que es una casa particular, tiene una vista fantástica a la bahía, tenemos el oratorio, el local del club, están los pasillos y tenemos una escalinata bastante atractiva porque tiene una intervención de una artista paraguaya que donó al barrio ese trabajo para que nosotros tengamos otro ícono más dentro del barrio. Se suman espectáculos callejeros, de repente gente que tiene ganas de venir a cantar, gente que tiene ganas de venir a bailar, están invitados también para eso, eso atrae mucha gente, a la gente le encanta participar de esas actividades y la gastronomía que es exclusiva del barrio. Realmente mi labor aquí dentro del barrio es organizar todos los eventos puntuales que son para el barrio, los artistas que vienen, música, baile, tratar de organizar las ferias. Bueno, nosotros con Emprendemos Juntas y el apoyo de Pareza Coca-Cola estamos recibiendo adiestración, digamos, información nos están formando en lo que es, cómo llevar a los negocios, que es lo que nos hacía falta y ese apoyo económico que es importante, porque las ganas de trabajar están, pero si no nos formamos es complicadito, es como que las cosas no salen, entonces con ese apoyo bien completito de ellos creo que se pueden emprender grandes cosas acá en Roja San Jerónimo. Nosotros nos acercamos a la Fundación Paraguaya, hemos pedido asesoramiento para poder conformar el Comité de Mujeres Emprendedoras, porque aquí todas las mamás que estamos viviendo aquí en La Loma somos los que hacemos los servicios, ya sea gastronomía, atención al público como es el centro de informaciones, estamos trabajando en cosas de manualidades. Cada uno con su puesto, con su pequeña feria dentro de su frente, a su casa, se han puesto a vender como para atraerle a la gente y la verdad que fue un poco difícil. Nuestra idea es conformar un grupo de mujeres trabajadoras dentro de La Loma a que esto se fortalezca cada día más con todo lo que es atractivo dentro de La Loma. Nos invitó para conformar un comité de 12 personas aproximadamente y que podían trabajar mutuamente, ayudándose, apoyándose, haciendo lo que uno sabe hacer, ya sea haciendo mate cocido, vendiendo lo que uno sabe. Entonces, de ahí se formó el tema del comité. Tratamos de hacer hasta lo imposible para que todo esto pueda salir adelante y para darle el gusto principal a los turistas que vienen a visitarnos. De la mano de la Fundación Paraguaya, hoy nos encontramos con la posibilidad de volver a tener un poquitito un capital operativo para nuestros puestos. Yo te cuento que cuando ingresé acá, estaba ya desempleada y no sabía qué hacer. Entonces, empecé vendiendo asaditos con mi comadre. Después dije, no nos fue muy bien que digamos, entonces mi marido es carpintero, él me hizo materiales de carpintería, todo lo que sea de madera. Y de ahí yo le quise dar vida a esa madera. Lo que queremos nosotros dentro de Loma San Jerónimo a través del comité es fortalecer a cada socia, porque estar en forma aislada o solas es un poco difícil. Entonces, esos valores se puso a través del turismo en una puesta en valor. Todo ese rico potencial histórico, paisajístico, cultural. Y lo que nosotros hicimos salir a completar lo que faltaba, los servicios. An questionario. M lampada. Molnir. M反ada. Maltada. 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 Gracias.